Este es un tema espinoso, dijo el pastor Moran Lapson, presidente de la Asociación de Pastores del Sur, por lo que recomienda al gobierno desistir en querer controlar las redes sociales, ya que se puede prestar a otras cosas. Yo creo que la libertad de expresión se debe mantener y no ser afectado. Pero sí yo recomiendo a todos los usuarios de las redes sociales y de los medios de comunicación que pensemos bien lo que vamos a hablar y tratemos de comunicar a la población en general cosas que edifican, cosas saludables, cosas que son de bendición para la sociedad. Porque la libertad de expresión tampoco significa libertinaje. Mucha gente confunde la libertad con libertinajes. Entonces digo esto, ¿por qué? Porque no queremos que yo, pues en lo personal, no quisiera que el gobierno lo regule. Porque también se puede prestar para, se puede justificar para otros asuntos. ¿Por qué? Porque ya saltando en la parte política se ha visto tantas cosas y se puede aprovechar para afectar a otro, tal vez, consciente o inconscientemente. No tiene nada de malo eso, yo considero, pero sí creo que se debería restringir a aquellas personas que hacen el uso de este medio para desunir a las familias a través de un sinnúmero de situaciones que presentan en las mismas redes, imágenes no adecuadas para niños. Todo ese tipo de situaciones no deberían de seguirse dando, se debería darle un seguimiento, ¿verdad? Porque en realidad, pues es algo público, ¿verdad? En donde si no se sabe controlar eso, pues la moral ya está bastante golpeada, lastimada en la sociedad y eso podría provocar de que incluso tenga una mayor afectación.